Cerra 147, o llamenos al 2, 23, 45, 90, y le visitaremos. Coyhaique, con cobertura en 8 regiones del país. Enfoque informativo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué linda la espalda que nos acompaña. Quiero felicitar a todo el equipo nuestro que ya iniciando septiembre nos lleva adelante, por supuesto, con nuestra bandera, con nuestro emblema patrio. Y, por supuesto, ahí me pusieron adelante algunos elementos que me llaman también la atención. No sé si los jóvenes hoy día realmente los conocen, pero aquí yo lo conocí justamente con mis padres, con mi madre. El emboque y el trompo. Mi madre le tiraba el trompo y lo sujetaba en la mano, así, pero era muy hábil para... ¿Ah? No sé cómo anda usted, pero yo... Claro. Tuve mi tiempo. En los días como hoy nos acompaña nuestro analista político, quien le damos la bienvenida. Camilo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, mi estimado Rocco? Gusto saludarlo. Qué grato encontrarnos con nuestra bandera, con los elementos patrio. Llega septiembre y llegó con todo aquí a Rocco TV. Así que aprovecho de extender el saludo también a la teleaudiencia, a quienes nos escuchan también a través de la radio Coyhaique en este comienzo del mes de la patria. ¿Y cómo va todo, pues? Cuénteme, ¿qué pasa hoy día? Yo algo escuché por ahí... Bueno, escuché varias cosas. Esto del 10% está funcionando, ¿no? Así es, mi estimado Rocco. Como todo es movimiento, no solo en la región, también en lo nacional hay decisiones que se toman, que nos afectan directamente. Y en el Congreso hay dos votaciones que se realizaron hoy. Muy importante, estimado Rocco, tenemos también para contarle a quienes nos acompañan ya cómo están votando nuestros parlamentarios. Porque la semana pasada comentábamos lo que podía ocurrir con el cuarto retiro del 10%. Esto fue revisado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y fue aprobado por siete votos a favor contra seis que rechazaban la iniciativa. Cabe destacar, lo habíamos explicado, ¿se acuerda, mi estimado amigo, que esta iniciativa fusiona seis proyectos anteriores? Se aprobó en general. De esta manera va a pasar a la discusión en particular, artículo a artículo, para después llegar a la sala, ¿cierto?, como conlleva toda iniciativa finalmente de ley. Pero hay un diputado que integra esta comisión de nuestra región de Aysén, hablamos de don Miguel Ángel Calisto, diputado de la democracia cristiana, que votó a favor del retiro y fue tajante en un mensaje al gobierno. Señaló que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, es completamente compatible con el retiro del 10%, ya que son recursos privados, ¿cierto?, los ahorros de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es una materia. Le correspondió a Calixto reemplazar a Walker, ¿eh? Así es, también. Porque Walker era de esta comisión. Justamente. Y Walker estaba en contra. Estaba en contra. Fue parte también de la previa, como se dice en lo que fue la discusión, la presencia de Miguel Ángel Calixto, podríamos decir que fue clave, porque permitió, ¿cierto?, que se logre aprobar esta iniciativa con la diferencia de un solo voto. Y hay otra cosa, mi estimado Rocco, que también se votó esta vez en el pleno, ¿cierto?, en la sala de la Cámara de Diputados, y es una propuesta que presentó el demócrata cristiano Gabriel Silve, que junto a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores, lo vimos también acá, ¿cierto?, en nuestra comuna, el llamado que realizó esta Central Unitaria, de una iniciativa que buscaba declarar irrenunciable este 17 de septiembre. Bueno, de hecho, hoy día, en el Paseo Horn, se reunieron los representantes de algunas tiendas retail. Así es. Y también la Central Unitaria de Trabajadores, ahí estuvo este chico que tiene el mismo, Mauricio Muñoz, pero el Mauricio Muñoz, gática. Claro. Don Mauricio Muñoz. Me contaba don Mauricio Muñoz que los diputados, uno votó en pareo. Así es. ¿Cómo votaron nuestros diputados, mi estimado Rocco? Se rechazó finalmente esta iniciativa, por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados, pero le cuento que se abstuvo la diputada Araceli Leuquén, se abstuvo también el diputado Miguel Ángel Calixto, y René Alinco realizó lo que se llama la técnica del pareo, con quien se parió nuestro diputado, con Joaquín Lavín Jr. ¿Usted sabe en qué consiste el pareo? Explíqueme, mejor. Es una técnica legislativa que conlleva un acuerdo de dos diputados de bancadas distintas. ¿Ya? Que cuando uno está ausente, el acuerdo permite que ninguno de los dos vote. Por tanto, queda... no ausente en la práctica, queda marcado como pareo, es decir, no votó ni a favor ni en contra. Pero esta vez, el diputado René Alinco hizo este pareo con el diputado Joaquín Lavín, que es de la bancada de la UDI, para ejemplificar derechamente lo que es este pareo, que sí o sí debe haber sacado a una persona de oposición. De esa manera, ellos no quedan ausentes. O sea, en este caso, ¿quién es tú ausente? ¿Ninguno de los dos? Claro, justamente. ¿Y votaron? ¿Pero el voto es favorable? No, no se contabiliza. Ah, no se contabiliza. Eso es lo que ha registrado como pareo. Es una técnica legislativa que a todo esto... ¿Que lo parió? Claro. El año pasado fue bastante discutido, a ver si se eliminaba o no. Bueno, los congresistas decidieron no eliminarla, ya estamos viendo para qué tipo de casos se utiliza. Bueno, y esto va en contra de los trabajadores que esperaban ese feriado irrenunciable para el día 17, ¿no? Justamente. El espíritu de esta iniciativa... ¿Y qué día cae el 17 a propósito? Es día... sábado, si la memoria no me falla. Viernes. Viernes. Está bien, está bien. Claro. Ahora, el espíritu era precisamente que sea irrenunciable para que los trabajadores del comercio, del retail, digamos, tengan su derecho a descanso, porque muchas veces depende de los pequeños y medianos emprendedores el permiso, ¿cierto?, que puedan darle la jefatura, no así en el caso del retail. Pero que ellos normalmente trabajan sábado y domingo. Justamente. Estas tiendas no cierran sábado y domingo, Sodimac, Corona, Tricot, por decir algunas, esas no cierran. Claro. En cambio, las tiendas nuestras trabajan hasta el sábado de la mañana, algunas en la tarde, y tienen sus feriados. Bueno, de todas maneras. Lamentablemente no prosperó esta iniciativa. Oiga, y volvamos a lo local. ¿Algo pasó con los concejales con respecto al exalcalde de Guada? Así es, mi estimado. Le cuento que los concejales actuales, el nuevo consejo municipal, ha tomado parte y acción respecto de las irregularidades es que la Contraloría ha hecho ver desde el año 2018 lo que fue la administración del exalcalde Alejandro Guala y concurrieron, llevaron un requerimiento esta jornada al Tribunal Electoral Regional. debido a que al informe final número 80 que emanó de Contraloría, que detectó irregularidades no solamente administrativas, de prohibidad de contratos, también entre otras, y también señaló, por ejemplo, que hay responsabilidad no solo del exalcalde, también de sus directivos, lo que fue el caso Corral Municipal. Bueno, de los seis concejales, cinco firmaron este requerimiento y los vamos a mencionar, ¿cierto?, para destacar la información completa de la ciudadanía. Ana María Navarrete, del Partido Socialista, Joana Hernández, de la Unión Democrática Independiente, Alejandra Aguilar, de la Democracia Cristiana, Claudio Vidal, Independiente, Regionalista Verde, y el concejal Fidel Pinilla Andrade firmaron este requerimiento y la que se restó fue la concejal... ¿Dónde Joana Hernández? No, la que se restó fue Yorca Chauquian, que es del Frente Ante. ¿Y Joana cómo votó? Joana firmó este requerimiento. Ah, lo firmó también. Sí, fueron cinco de seis los que concurrieron al tribunal y, ¿qué ocurre?, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Que se pueda establecer no solamente la culpabilidad eventualmente del exalcalde ante los hechos que señala la Contraloría, sino que también él pueda tener el derecho a tener su réplica en un tribunal, pero si éste lo encuentra culpable sería inhabilitado durante cinco años de ejercer todo cargo público. recordar que el exalcalde es funcionario público, funcionario municipal, entonces todo esto va a tener que ser revisado ahora por el tribunal. O sea, lo podría ejercer en el cargo que está dispuesto para él, que está guardado para él. Así es, porque le explanta, digamos. En el sector del medio ambiente, creo que está... Justamente, pero este eventual fallo que nos va a dar el tribunal prontamente, porque lo va a revisar lo más probable y rápido este requerimiento, se venía preparando con anticipación. Pero abandono de poder en base a un cierto proyecto o a varios proyectos. A un montón de iniciativas desde el año 2018 hasta la última fecha en la que se encontraba el alcalde de Gualan en ejercicio, se revisaron distintas materias. Una de ellas que ha salido a la luz pública este informe es, por ejemplo, lo que ocurrió con el Corral Municipal, donde hubieron contrataciones irregulares. Pero eso no está en juicio. Los problemas de financiamiento... También, también. Pero en paralelo, yo lo estoy investigando la Fiscalía, pero en paralelo los concejales pueden inhabilitar al exalcalde de los cargos públicos... Hay unos temas que están relacionados con los frils también, que no han sido ejecutados, que hay que devorrer plata, otros que están sin rendir. Justamente. Bueno, ojalá que don Alejandro salga también de esta situación y pueda comprobar lo contrario. Eso en el caso. Oiga, pitazos, bocidazos, habían hoy día en la plaza. Así es que ocurrió en el centro de nuestra capital regional, mi estimado amigo Rocco Mortiniano, movilización de los taxis colectivos, a raíz de que el Gremio del Transporte Público, que, cierto, agrupa a todos los taxis colectivos de nuestra comuna, se movilizó en contra de tres situaciones. la eliminación del impuesto específico a los combustibles, pero, ojo, a los taxis y colectivos. Hizo hincapié Don Luis Cayón, que es el presidente de este gremio. El decreto 212, que es un reglamento que regula los servicios de transporte a nivel nacional, ¿qué dicen ellos? Este data desde el año 1992, por tanto, están llamando también a avanzar en una modernización de esta legislación. Y, por otro lado, están también solicitando, esto va a tocar al gobierno regional y también a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, que retome o retorne, mejor dicho, el programa de mejoramiento de los taxis. Es una iniciativa que, según el mismo presidente de este gremio, fue levantada desde aquel movimiento social de ICEN. Era un programa que, entre los tantos cambios que han habido, se perdió, ellos están pidiendo que regrese. No es el de renovación, es el de mejoramiento de los vehículos. Fíjense que, como nada es casual, vamos a adelantar una nota, porque justamente teníamos una nota para el enfoque informativo que tiene que ver con la movilización de los colectivos que nuestro departamento de prensa, nuestra directora ejecutiva, hoy día, fue a preguntar por qué había tanto bocinazo. La nota, entonces, director de la movilización de los colectivos. Hoy día, ¿por qué estos bocinazos y esta movilización? Nosotros estamos descontentos con el proceso que se está utilizando para cambiar el decreto que los rige a nosotros, que es el 212, que se está haciendo entre cuatro paredes y no se está considerando la opinión de tanto dirigentes del gremio como de todos, porque hay medidas que van a cambiar y nosotros y nosotros no estamos de acuerdo que son medidas muy resistidas para el gremio y nos hemos sido integrados a las negociaciones para ver el cambio de acuerdo con el sistema de trabajo de nosotros, porque nosotros tenemos información que nos van a imponer cosas que no estamos de acuerdo con. Perfecto. ¿Y están todas las líneas hoy día? Esta movilización es a lo largo de todo Chile. Nosotros hay proyectos que se están tratando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por el cambio del impuesto específico que también lo afecta mucho que nosotros vivimos del trabajo diario que tenemos consumimos benzina todos los días y nosotros no tenemos ningún beneficio en descuento del combustible ni ninguna cosa. Perfecto. ¿Sabemos de una carta que sería entregada acá a la delegada? En estos momentos se está entregando una carta a la directiva de la Federación de la Región de Aysén de Locomoción Colectiva Menor y que está incluido el otro gremio que es el Consejo Superior de Transporte que estamos todos unidos en la misma negociación. Se dé una carta con los puntos que se van a tratar que queremos que se traten con nosotros con los dirigentes y la Locomoción Colectiva. Usted siempre tiene contacto con Palacio ¿dijo algo la delegada? Así es mi estimado Rocco después de lo que ustedes reportearon muy bien ahí con la fuente directa ellos fueron recibidos no solamente por la delegada presidencial Margarita Osa también fueron recibidos por la gobernadora regional doña Andrea Macías que le dijo esta última no es materia de mi competencia fue muy sincera pero yo me comprometo a presentar su requerimiento a la autoridad competente en tanto el acuerdo de la delegada presidencial con ellos fue establecer una mesa de trabajo que comenzaría el día lunes con la gobernadora regional con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones a cargo de la materia esperemos también que se extienda al Consejo Regional dado que ahí también tenemos una comisión de transporte ¿cierto? y van a avanzar cómo podemos ir canalizando estas inquietudes manifestadas sobre todo porque hay un punto de un programa que existió anteriormente entonces yo creo que por ahí van a avanzar y por otro lado en materia de disminución del impuesto específico a los combustibles van a también yo creo que integrar los parlamentarios a la discusión para la bajada informativa ya que es una materia que también pasa por ahí ¿usted jugó alguna vez al pool? por supuesto en la universidad era muy bueno verme al pool con los amigos claro porque normalmente hoy día para sacarse los pillos siempre se arma una mesa sí por todos lados las mesas públicas ya la mejor manera de sacarse los pillos así es oiga vamos a Puyo Guapi porque doña Almendra Silva y nos mandó otra vez una información y la estuvimos comentando y quería tomarla este día porque dicen que lamentan haber puesto las jaulas en la noche o sea las podían haber puesto en el día justamente ¿qué pasó con eso de la jaula allá Salmonera? algo bueno y mal dicen por ahí en Puyo Guapi que ocurrió los vecinos las vecinas las autoridades locales efectivamente como la concejal Almendra el alcalde y todo el consejo municipal se reunieron en lo que fue un hito yo diría muy transversal estimado Rocco en la localidad porque la junta de vecinos los clubes deportivos las agrupaciones culturales y otras entidades gremiales como el turismo y el comercio local se reunieron para manifestar el rechazo a este hecho que ocurrió ellos dicen en la noche afirman los vecinos la instalación de balsas de cultivo de salmón a solo 500 metros de la bahía de Puyo Guapi muy cercano con los riesgos que conlleva de la contaminación tanto orgánica como inorgánica manifestaron su molestia tocaron la puerta a las autoridades regionales pero también a la empresa que estaba haciendo estas operaciones y han reconocido en este caso su error han dicho en palabras de ellos de instalar las jaulas en la noche al parecer la intención es instalar de todas maneras las jaulas por las concesiones que hay ahí que datan de muchísimo tiempo pero abrieron un proceso de participación sudana para dialogar con la comunidad dado que hay una carta por ejemplo que firmaron más de 40 personas en calidad representantes de diversas organizaciones en esta inquietud en esta molestia también y vamos a ver cómo se desarrolla en la próxima hora una eventual solución o no estará en su derecho a la empresa al parecer sí de haberlo realizado por las concesiones antiguas que ellos poseen sin embargo obviamente en los tiempos que corren sabemos que la gente está muy informada busca no solamente la información busca solución ejerce sus derechos y en este caso ellos manifiestan que se van a ver muy afectados porque la cercanía en la instalación de estas balsas puede afectar no solamente a las aguas sino que también al turismo que sabemos mueve mucho esta pequeña localidad que es Puyo Guapi en la comuna de Sidney ha sido planteado doña Úrsula Flaca ya en su intervención que son aguas que no tienen mucha corriente y que justamente con la alimentación que se le entrega a los peces puede afectar este sector la lógica dice que no deberían estar la lógica toda la lógica la comunidad dice que pueden estar pero donde mis ojos te vean contigo en la distancia muy buena frase oiga hace pocos días estuvo Yarel acá Yarel a Gómez Sánchez y la verdad que nos dejó bastante impresionados porque hemos notado en ella una no sé una fortaleza un empoderamiento de su trabajo y quedamos muy gratos con su presencia de hecho el viernes viene el consejero de allá de Aysén live también a compartir y conversar con nosotros como está la como está la tía Pikachu por ahí eso oiga está todo pasando en la convención constituyente hablando de la tía Pikachu ¿se acuerda que hemos comentado acerca de la famosa lista del pueblo? que está como la canción de los 10 perritos están quedando solamente dos constituyentes fue sacar documentos al cementerio así es se descolgaron se descolgaron en buen chileno 17 constituyentes esta semana quedaron solo dos como la lista del pueblo ya parece que ya no va a ser lista pero estos 17 constituyentes que se fueron por la molestia de lo que hemos visto con Diego Ancalá o que también lo conversamos acá con la gente que nos ve siempre crearon un nuevo grupo denominado Pueblo Constituyente los ex lista del pueblo para que puedan tomar sus decisiones seguir trabajando en la convención y uno de los dos que se quedó solito fue precisamente la tía Pikachu Giovanna Grandón se quedó en la lista del pueblo junto a otro muchacho más pero ¿en qué está la convención constituyente? ¿qué es lo que nos convoca? es bueno que nuestros constituyentes estén visitando el canal para que la ciudadanía se entere de la boca de ellos en buen chileno de qué está ocurriendo Yarela Gómez efectivamente se la ha jugado mucho por ir informando Tomás Live también ha hecho su esfuerzo así es que vaya nuestro saludo para ellos pero le cuento que la convención constituyente ya está avanzando en lo que es el trabajo de las comisiones ellos se han dividido todos a trabajar en distintas comisiones de reglamento de ética de pueblos originarios de funcionamiento interno de comunicación derechos humanos participación ciudadana entre otras y se ha fijado ya para el próximo 9 y 10 de septiembre lo que va a ser la votación del reglamento general ya el reglamento es muy importante porque se va a revisar en pleno y esta es la primera patita como se dice ahora que estamos en nuestro mes de la patria para que empiece la convención constituyente a trabajar en lo que nos han convocado que es la redacción de la nueva carta magna luego de ocurrido esto para el día 13 y 14 se va a votar este reglamento que vamos a verlo en general en particular ellos están funcionando muy similar al congreso votan en pleno y luego regresan todas las comisiones esto quiere decir que mi estimado Rocco a fines de septiembre vamos a ver a la convención con el reglamento ya finalizado y llevando a cabo la discusión de artículo artículo para lo que han sido electos esperamos que en junio del próximo año esto esté votándose justamente debería estar votándose con un plebiscito de salida entre julio y julio por ahí así es salvo que se demoren en la discusión porque ellos pueden apelar a un plazo de extensión no va a ser un año van a ser unos pocos meses pero podría darse y eso va a retrasar el plebiscito de salida yo creo que ese va a ser el escenario dado que para definir el reglamento ya no cumplió las fechas estipuladas entonces dependiendo de cómo se ve la discusión este 9 y 10 de septiembre vamos a proyectar el avance de la convención ¿y cómo está el ambiente local con respecto a las candidaturas usted anda bien acompañado hoy día con un par de candidatos más ustedes son tres andan en todos lados están como el espíritu santo están en todas partes y nadie los puede ver así dicen así dicen pues estimado Rocco son destacados nombres de todas maneras el 4 de septiembre el sábado el CERVEL va a publicar la lista de todas las candidaturas en nuestra región tanto para consejeros regionales tanto para las parlamentarias como también las presidenciales pero acá hay que poner mucha atención oiga perdone los de diputados usted me dijo que eran 14 14 candidatos y de consejeros debe ser sobre 40 sí mire depende porque está todavía se acuerda que lo habíamos conversado la semana pasada la situación del frente amplio y el partido comunista en materia de cores que no han podido inscribir su lista por problema administrativo todavía no hay una respuesta o sea lo inscriben la lista por culpa de alguna tonta podría ser por ahí errores de partidos que se fragmentaron que se salieron del frente amplio y con los que habían firmado su pacto municipal y cuando firmaron el municipal ellos habían estipulado que iban a ir juntos en materia de cores entonces ¿qué dijo Cervel cuando llegaron a inscribirse este 23 de agosto? momentito pero si ustedes habían firmado con el partido liberal que es el partido en cuestión y acá no está en el pacto para atrás todo entonces ¿puede ser algo parecido a lo que le pasó a los demócratas cristianos hace un tiempo atrás que quedaron también fuera? puede ser algo parecido es muy similar ahora ¿por qué preocupa? no ha tenido avance en el Cervel puede que lo estén revisando pero Cervel no ha dicho nada al respecto y ya queda muy poquito para el 4 de septiembre entonces vamos a ver si quedan dentro o fuera pero atendiendo a su pregunta si se integra la lista del frente amplio del partido comunista solo en la provincia de Coyeque podrían ser cerca de 60 candidatos y candidatas va a ser una mapa de navegación la papeleta creo que se va a dar porque la verdad la cosa es que siempre decía un amigo mío que si Jesucristo hubiese sido chileno no lo crucifican ni a Cañón no le falta que el amigo de un compadre una prima por ahí que tenía un pitutito algunos pitutos oiga ¿ha salido usted algo del parqueadero de camiones? está en movimiento la discusión se está haciendo a propósito de un lamentable accidente que vimos acá en la comuna justamente por eso despertó ayer sí despertó esta discusión que es muy necesaria no tenemos parqueaderos de camiones establecidos propiamente tal así es que entiendo que ustedes también han estado reporteando ahí la situación aparte de reportear también estaba trabajando en el tema político porque acá hace 8 años que hay 4 hectáreas adquiridas que pueden ingresar hasta 100 camiones donde se tiene considerado tener una estación de servicio por supuesto las bodegas un restaurante todos los servicios higiénicos por supuesto para los baños y todas estas cosas para estos tan importantes transportes en nuestra región de Aysén y esto ha estado detenido y es complicado porque si pasan 10 años que no se haga nada esto automáticamente pasa al municipio justamente se pierde y en otro sector hay unos vecinos que dicen no, no los queremos de vecinos no los queremos ¿por qué? ¿por qué? porque también tienen sus propios intereses tienen sus intereses de construir sus condominios y vender sus tierras y todas esas cosas yo creo que aquí hay que ponerse las pilas necesitamos el parqueadero de camiones y terminar con todos los camiones que andan depositados por todas partes en la orilla de la carretera en todas las calles hoy día Baquiano se libró porque está haciendo la doble vía pero siempre hemos visto que se estacionan ahí digamos por la falta de espacio y es muy necesario como usted bien dice mi estimado Rocco hay que avanzar en industrializar los espacios también si el transporte de carga hace la pega es muy necesario todo tipo de transporte que llega a la región y a la comuna de Coyhaique y es tiempo de avanzar en soluciones concretas la ciudad tiene que crecer de cara al centenario digamos y es el llamado que le hacemos a la autoridad es que se pongan en Colorado de una pura vez y por favor no sigan dándole más vuelta a esto porque aquí la cosa está no huele bien no huele bien y puede perjudicar bastante a personas que están aquí atornillando al revés lo dejo para despedirse porque la próxima nota está justamente vinculada con una entrevista realizada a dos dirigentes del transporte pesado que vinieron a nuestros estudios para contar la situación lo dejo muchas gracias mi estimado amigo Rocco Martinino siempre grato encontrarnos a analizar la contingencia vamos rápida con la nota y agradecemos la sintonía de siempre nos vamos entonces con esta entrevista que realizamos con don Ramón Vidal y por supuesto con el señor Nelson Ramírez comentábamos en el noticiero del día de ayer la situación vivía por una empresa de transportes muy conocida y querida en la región que por razones que por nosotros desconocemos ese vehículo se incrustó en una vivienda causando restos en la vivienda por suerte materiales y no tener que lamentar pérdidas pero eso nos llama también a la reflexión y hemos querido justamente invitar a dirigentes del transporte de nuestra ciudad está con nosotros don Ramón Vidal para que nos comente un poco de esta importancia que tiene un parqueadero en Coyhaique que ya lleva muchos años solicitándose y que cuentan con el respaldo del terreno y aún no se concreta esta posibilidad consultarle junto con saludando don Ramón que significa tener este parqueadero y en que situación estamos al día de hoy si por supuesto nosotros del año 2013 que tenemos un terreno para un parqueadero que son cuatro hectáreas y resulta que hasta los días de hoy el gobierno regional no nos apoya con realizar este parqueadero de hecho es un gran beneficio para toda la comunidad no solamente para el transporte sino para toda la comunidad de hecho el accidente que ocurrió el día de ayer es motivo porque andan camiones de gran envergadura todavía recorriendo la ciudad de Coyhaique porque no tienen donde estar donde hacer la consolidación de su mercadería entonces para nosotros es muy importante tener